Al atardecer Dejamos perdido, ausente y por siempre atrás Solo una canción basta para amar mi bien Solo una canción puede enamorar también Y entonces el mundo hace un deber Y entonces el mundo hace un flor y duerme Yo quiero vivir, vivir cantando Vivir bailando junto a mi amor Llevando la estrella azul del amanecer Vivir bailando la estrella azul del amanecer Yo quiero vivir para así poder cantar Y seguir así hasta llegar al final Que el canto es la vida, ternura y amor Que el canto es la vida, ternura de un gran amor Si la soledad vuelve a aparecer en mí Con una canción yo la alejaré de aquí Que solo cantando las penas no volverán Yo quiero vivir, vivir cantando Vivir bailando junto a mi amor Llevando la estrella azul del amanecer Llevando la estrella azul del amanecer